¿Qué tal? ¿Cómo están? Partimos un CNN Playlist donde revisamos las últimas noticias del mundo de la música. Partimos con el espectáculo del Cirque du Soleil que esta semana tuvo su estreno, espectáculo que homenajea a Soda Estéreo y que tiene lugar en el recinto donde Gustavo Cerati dio su último concierto. Un detalle que suma emotividad a este espectáculo que combina la música de Soda Estéreo con otros detalles como las imágenes de la banda en ciertos pasajes, por supuesto también las voces en el comienzo del espectáculo que en su estreno también tuvo otro detalle para sumar este componente nostálgico. La presencia de Zeta, Bocio y Charlie Alberto y los Soda Estéreos que siguen vivos estuvieron ahí en la Premiere. Son 35 artistas que obviamente combinan acrobacias, todos estos atributos del Cirque du Soleil que han hecho famosa la compañía canadiense en sintonía con la obra musical de Soda Estéreo en este espectáculo que innovó respecto a otros que tiene el Cirque du Soleil en cuanto a la disposición del recinto. En el sector de cancha la gente está de pie, la gente puede moverse, hay distintas situaciones que pasan ahí en la cancha que son situaciones móviles donde la gente puede ir siguiendo y desplazándose en estos momentos que ofrece el espectáculo de Soda Estéreo. Son cerca de 20 canciones que van pasando siempre en sintonía con la música, música de Soda Estéreo que ha sido reversionada también por el equipo de la banda. También han estado involucrados en ese proceso Charlie Alberti y Zeta Bocio y que entrega momentos bastante notables donde la música se combina de buena manera con los momentos y detalles circenses que ofrece el Cirque du Soleil. En otras quedan algo disociadas estas dos disciplinas. El espectáculo ha vendido más de 100.000 entradas en Chile, va a estar en cartelera hasta el 6 de agosto y todavía pueden comprar entradas para alguna de las funciones. Están a través del sistema .ticket a la venta y los precios parten en 32.000 para ver este séptimo día el espectáculo del Cirque du Soleil dedicado a Soda Estéreo, el primero que hacen de un artista musical latinoamericano. Uno de los primeros nombres que hicieron mega eventos en Chile fue V40 junto con Cyndi Lauper, con Rod Stewart y los artistas de Birmingham que partieron en el año 1978 han agendado su regreso a nuestro país para el 8 de octubre en el Gran Arena Monticello. El grupo que toma su nombre por el formulario que tenía el seguro de cesantía que rellenaron cuando eran adolescentes volverá a nuestro país con el trío de integrantes originales. Ali Campbell como vocalista, Terrence Williams en Trompeta y Voces y Mickey Virtue en Teclados. Esto es en el marco de la presentación de su más reciente álbum llamado Silhouette del 2014 que repasarán junto a grandes éxitos de la banda. Esto es el 8 de octubre en el Gran Arena Monticello. Hay entradas en Ticket Pro desde los 25.000 pesos. Aces Falsos es una de las bandas de rock chileno más destacadas de los últimos años. Con una historia bien particular han editado tres discos con ese nombre y ahora van por su concierto más grande en solitario. Será en el Teatro Caupolicán el 15 de diciembre. No es fácil para una banda chilena, para un artista local, llenar ese recinto. Es el desafío que se pone en los haces falsos que tienen tres discos, como decíamos, pero una historia bien particular porque antes se llamaron Father Makers. La misma banda tuvo otro nombre que funcionó entre el año 2005 y el 2011, dejando cuatro discos. Luego toman el riesgoso camino de cambiarse el nombre y han salido airosos de esa decisión. Aces Falsos, una de las bandas que más convoca hoy día en el rock local, está presentándose en el Teatro Caupolicán el 15 de diciembre y hay entradas ya a la venta a 7.000 la general a través del servicio Ticketek. Hago cosas que no te imaginas Cuando cae la cortina Queda claro cómo vives Tu locura y tu manía Cuáticas como las mías El mismo Teatro Caupolicán recibirá a la banda Sinergia en un contexto distinto. Están celebrando 25 años ya de carrera esta banda formada el año 92 en Conchalí, a través del programa gubernamental Escuelas de Rock. Esta fórmula bien particular de Sinergia tendrá esta celebración el 12 de agosto en el Teatro Caupolicán con hartos invitados. Estará la banda Huachupé, Los Mimos Haces Falsos, Bebés Paranoicos y Barrio Calavera, que tendrán sus shows propios pero también colaboraciones con el plato de fondo que es la presentación de Sinergia, programada para el 12 de agosto desde las 5 de la tarde en el Teatro Caupolicán. Una identidad bien marcada es la que tiene Sinergia, con humor, con el uso de modismo, de situaciones locales ilustradas en sus canciones y la voz inconfundible de Rodrigo Osorio, conocido artísticamente como Don Rorro. Recuerden, 12 de agosto en el Caupolicán, Sinergia celebra 25 años, la entrada para cancha 10.000, el palco 25.000, todo esto a través de Tiquetec. Y hasta aquí llegamos con CNN Playlist, gracias por la atención, nos vemos en un próximo capítulo, que estén bien.